bien pues ahora tenemos este alternador listo para hacer experimentos este alternador tiene aquí su eje ya con una polea preparada tiene en el eje de las escobillas en las escobillas tenemos una terminal del rotor en la carcasa y la otra terminal en esta terminal entonces son las dos terminales al poner un voltaje en la carcasa y en esta terminal se va a magnetizar el rotor y aquí estas son las tres salidas de corriente alterna que es trifásico y este no tiene referencia entonces está conectado en delta este está en delta ahora estos tres terminales entran aquí al puente de diodos y es el positivo aquí sale y el negativo es la carcasa bien vamos a ver en el diagrama cómo está esto x x x x x x x x x y x x x